Volkswagen presentó el nuevo Amarok. El nuevo Pickup ha sido diseñado dentro y fuera del camino y conseguido en Alemania y Australia con la producción en Sudáfrica. Su bien pensado conjunto de características, más de 20 nuevos sistemas de asistencia al conductor, servicios móviles en línea, motores que son a la vez eficientes y de alto par, dos tecnologías de atracción total, accesorios a medida y el claro ADN diseño de Volkswagen hacen que el nuevo Amarok uno de los pickups más versátiles y equilibrados del mundo. Su diseño a primera vista demuestra que se trata obviamente de un Amarok. Se ha vuelto más grande, más potente, con una postura más atlética y más amigable. Un ejemplo de ello es la nueva sección frontal de la camioneta que se lanza en las variantes de especificación Amarok, Life y Style, así como en las versiones superiores Panamérica y Aventura. Algo muy llamativo es el capó recto y erguido con un inequívoco ADN de nueva generación de Volkswagen. Lo mismo se aplica a las barras que se extienden horizontalmente a lo largo de la parrilla delantera con los faros LED integrados de manera precisa, que vendrán de serie en todas las versiones. En el Amarok Panamericana, Aventura y Style, los faros utilizados serán de IQ Lite. Estos son faros de matriz LED que iluminan la vía de forma interactiva tan brillante como el día. Debajo de las barras transversales delanteras, la unidad de la parrilla del radiador se funde, según la versión, en otro nivel horizontal de la sección frontal o en el caso del Panamericana, y Aventura, en un diseño en forma de X. Encima del soporte de la placa, está grabada la palabra Amarok. El Amarok se lanza con cabina doble de cuatro puertas y cabina simple de dos puertas. En silueta, los pasos de ruedas semicirculares como antes son especialmente llamativos en ambas versiones. A diferencia de muchos otros pickups, la terminación superior de los pasos de rueda forman una línea prácticamente recta en lugar de circular, una característica de diseño típica del Amarok. El nuevo pickup también llama la atención en la parte trasera, debajo del gran símbolo de Volkswagen. La palabra Amarok está grabada en casi todo el ancho del portón trasero. El marco exterior de la sección trasera está formado por las luces traseras en forma de C, que se adentran en la silueta. En las versiones Panamericana y Aventura, también utilizan tecnología LED. Con 5.350 milímetros, el nuevo Amarok es 96 milímetros más largo que su predecesor, una distancia entre ejes de 3.270 milímetros, que representa un aumento de 173 milímetros. Eso proporciona más espacio, especialmente en la segunda fila de asientos de la cabina doble. La distancia entre ejes ha crecido mucho más que en la longitud total. El resultado de estos cambios dan proporciones más nítidas y mejor capacidad de terreno gracias a mejores ángulos de aproximación. Las capacidades de terreno del Amarok, que contará con tracción total de serie en muchos mercados, también se ven mejoradas por una profundidad de badeo mucho mayor para conducir en terrenos irregulares. Antes era de 500 milímetros, ahora es de 800 milímetros, con sus pantallas y digitales. El interior ha sido configurado por el equipo de diseño de una manera funcional y de alta calidad. La gama de unidades de visualización se compone de instrumentos digitales de 8 pulgadas, que es un digital cockpit totalmente digital y de 12 pulgadas de tamaño en los modelos Style y superiores. Además de una pantalla tráctil muy moderna, en formato de tableta de 10 pulgadas de tamaño en el Style y por encima de 12 pulgadas como estándar para el sistema de infoentretenimiento. Volkswagen ha implementado una combinación de funciones digitales y botones configurados ergonómicamente con interruptores giratorios y pulsadores que buscan ser intuitivos. El volumen del sistema de infoentretenimiento y la configuración del sistema de tracción total se controlan, por ejemplo, a través de dichas teclas físicas dependiendo de la especificación. Otras características como el sistema de sonido Harman Kardon, de serie en el Amarok versión Panamericana y Aventura, y disponible como opción para otras líneas de sus modelos. Encajan bien en esa escena de detalles de alta calidad. Es un sistema que se utiliza exclusivamente en el Amarok. También se incluye de serie en el Amarok Panamericana y Aventura. Un panel de instrumentos con aspecto de cuero con elegantes costuras de contraste. El posicionamiento premium del vehículo también se combina con los nuevos asientos. El conductor y el pasajero delantero del Volkswagen Amarok se sientan en asientos de diseño ergonómico, que en las especificaciones más altas se pueden ajustar eléctricamente en múltiples posiciones. La parte trasera de la doble cabina también ofrece mucho espacio y comodidad para que tres pasajeros adultos puedan disfrutar de este viaje. También es bastante espaciosa detrás de la cabina doble o sencilla, en lo que se conoce como la caja de carga, al igual que en el modelo anterior. La plataforma de carga entre los pasos de rueda tiene suficiente espacio. La versión de cabina simple puede incluso llevar dos pallets cargados lateralmente. La carga se amarra mediante argollas en la plataforma de carga, cada una de las cuales puede soportar una carga de hasta 500 kg, en línea con esta alta capacidad de carga. La carga útil máxima ha pasado de una buena tonelada a 1.16 toneladas. Esta caja de carga también se puede asegurar con una cubierta enrollable eléctrica. Esta cubierta se puede abrir y cerrar desde la propia caja de carga, desde el interior del vehículo o por control remoto a través de la llave del vehículo. Un dato curioso para los que buscan funciones logísticas es que la capacidad de carga estática del techo es de 350 kg. Para el nuevo Amarok, se han desarrollado cuatro motores turbodiesel TDI y uno gasolina turboalimentado TSI. Las cualidades comunes a los cinco motores son la eficiencia y los altos niveles de par. En el mercado africano, por ejemplo, se utilizará el motor de especificación básica, un turbodiesel intercooler de 4 cilindros y 2 litros que entrega 150 caballos. Para el nuevo Amarok, se han desarrollado cuatro motores turbodiesel TDI y uno gasolina turboalimentado TSI. Las cualidades comunes a los cinco motores son la eficiencia y los altos niveles de par. En el mercado africano, por ejemplo, se utiliza el motor de especificación básica, un TDI de 4 cilindros y 2 litros que entrega 150 caballos. En términos de potencia, el próximo motor para muchos mercados del mundo es el TDI de 4 cilindros y 2 litros que entrega 170 caballos. Como tercer nivel, Volkswagen ofrecerá un motor TDI de 4 cilindros de 2 litros de cilindrada y biturbo. Este desarrolla 204 caballos o 209 caballos dependiendo del mercado. El motor utilizado como nuevo TDI superior será un V6 de 3 litros que proporcionará una potencia de salida de 241 caballos o 250 caballos según el mercado. A partir de esas potencias, todas las versiones Amarok saldrán al mercado de serie con una caja de cambios automática de 10 velocidades servida a través de un E-Shifter por cable para la versión de 204 caballos. Esta transmisión automática estará disponible como opción. La nueva caja de cambios de 10 velocidades reemplaza la automática de 8 velocidades del modelo anterior. Además, habrá caja de cambios automática de 6 velocidades y cajas de cambios manuales de 6 o 5 velocidades para varias motorizaciones. En muchos mercados, el Amarok se suministra con tracción total 4Motion de serie. Dependiendo de la región y el motor, habrán dos sistemas de 4Motion diferentes. Uno con tracción total seleccionable según la situación dada y otro con tracción total permanente. La tecnología del sistema de propulsión garantiza que el nuevo motor Amarok también pueda dominar cualquier terreno y según la versión del motor, puede remolcar hasta 3,5 toneladas. Esta última iteración de la nueva Volkswagen Amarok es una camioneta supremamente atractiva, que si bien comparte componentes de carrocería con la Ranger de última generación, ambas son completamente diferentes. Un gran todoterreno que inspire emoción y que será todo un éxito.